No, 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 no andes agarrando nada Por ahorita nada Vas a escoger dos palabras de las que yo te de Digo, vas a escoger una de las palabras que yo te de La primera que se te venga a la mente Y me van a decir por qué escogieron esa palabra ¿Ok? ¿Por qué han comido eso? Sí, sí, vente a mí, no muerdo, a menos que me pregunte Ok, ¿por dónde comienzo? Tú decías A ver, por aquí ¿Por aquí? Ah, bueno, pero ¿Con o sí? Con ¿Con qué? ¿Por qué se ríen, hombre? Con amor ¿Con amor? ¿Qué estás haciendo con amor? Oye, eres el cariñoso del grupo, ¿eh? ¿Estás haciendo todo con amor? Todo La música, toda la música Toda la música Ah, ok, es el cariñoso, dicen Sí, él es el más romántico Él es el cositas Él es el cositas ¿El enamorado? Man, Dylan, Man, Dylan Man, Dylan A ver, promociones de promociones Somos el grupo regido Y estamos solteros para todas las nenas Y a estas nenas ¿A dónde se tienen que comunicar con ustedes? Al caralibro Tenemos las redes sociales ¿Al caralibro? Sí Al caralibro, claro que sí En Facebook ¿Y a poco tuitea el pajarito también? Todos, todos tuiteamos Todo el Facebook A ver, ahí te vas ¿Y ready, my friend? ¿Qué? ¿Qué dijo? I'm ready ¿Qué? Ah, dile, dile I'm ready Y ya ves Inglés sin barreras aquí I'm ready Ah, sí, está Ok ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Arriba de qué? El éxito ¿Cómo que la pensaba antes acá, verdad? Hasta aquí en la boca Ah, grave, no más A ver, le seguimos, continuamos Ok A ver, a ver, dime A ver, ¿cuál es? La que yo Ay, te amo Ay, Dios mío Me salieron vivos ahora los muchachos Este ¿En el suelo o en la cama? En la cama ¿Qué andas haciendo en la cama? En la cama ¿Acompañado o solo? Solo Más tristes No, no, no Solita Acompañadísima ¡Uy! Mira Te está viendo tu mamá Lo que es, lo que es, ni modo Perdón A ver, le seguimos Ok A ver, échame la palabra de chamarada Que se la dé después Ay, no Echame la A ver Rúegueme, hombre Ok Este Fuerte o despacio Fuerte ¿Qué te gusta fuerte? Tocar ¿Qué te gusta tocar fuerte? Pues el guaposexto Lo que sea Lo que sea Lo que yo le pida Lo que yo le pido Oye, ¿por qué me la voltean a mí, hombre? Es nomás O sea, poco se lo bajo Fuerte Hermano, sexto No, mejor ya ni pregunto Mejor no le sigo Porque están medio bravos Ustedes ¿Verdad? 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 ¿Le mueve la cola al niño? A ver, les doy chance a que me pregunten un amigo Les doy chance A ver ¿Se quedan pensativos, hermano? ¿Mucho o poquito? ¿Mucho? ¿Mucho qué? Mucho amor Mucho cariño ¿Pero cómo el amor? ¿Eh? ¿Mucho amor cómo? Mucho amor de amistad De mamá, papá De familia De calmado, hombre ¿Mucho? Relájate ¿Te dolió? Yo no fui, yo no fui Se escamaron la raza A ver, les doy chance Otra vez estaba bien A ver ¿Duro o suave? Ay, sí, ya te la di ¿Duro o suave? Suave Sí ¿Suave qué? Me gusta la piel que esté bien suave Con su cremita Porque así como que Rasposo como que no, no sé Pasa, pasa ¿La piel de qué? Un poquito ¿La piel? ¿Qué es la piel? ¿De uno? ¿De la gente que sea? ¿De uno? Pues ya El calladito salió medio rabioso Oye, ¿qué te pueden decir Le cantamos una canción a la gente? ¿Cuál le cantamos? ¿Cuál quiere la gente? A ver Se quedan medio calladitos Vamos a cantar ¿Cómo sale? Dale ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Esta canción es para toda la gente Que le gusta estar de parranda Como nosotros Como artímica ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo está estar de parranda? Es que yo tengo Yo soy malo yo Ah Albor 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 Albor